Hola, yo soy Journey y en este video me gustaría hablar sobre... Ya saben, en los miércoles hablo un poquito, es que me gusta conversar. Y vamos a hablar hoy sobre los hombres. Pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal y no pierdes ninguno de estos videos, que a mí me gustan mucho esos tipos de video. No pierdes ninguno. Y también a pasar por mi página blog que tengo en Facebook. Y de allí yo escribo bastante de reflexiones, cosas de mi vida, cosas que pasan, cosas que me parece que son muy importantes. Y también pasa a mi Instagram, que ahí puedes ver un montón de fotos, muy chulo. Así que vamos a hablar un poquito sobre los hombres. Es como, para mí es un pensamiento, ¿no? Es un pensamiento, no. Para mí es un gran real, realidad. Nosotras las mujeres, muchas de nosotras, parece que no podemos vivir sin hombre. Y yo soy bastante sincera con mis cosas, ¿no? O lo que hablo. Me gusta hablar así como soy. A mí me da igual lo que la gente piensa o lo que la gente diga. Es que yo soy así, así como soy. Entonces, de verdad, esto ya lo escribí en mi blog, pero me pareció tan interesante y dije, voy a compartirlo también en mi video. Los hombres, lo que yo pienso, es que los hombres son muy buenos en conquistar a uno, ¿no? Y nosotras las mujeres a veces somos muy tontas, porque nos dejamos... A cualquier palabra, yo digo, a mí me conquista mucho por el oído. Si me gustan las palabras bonito, me gusta cuando alguien me trata de conquistar y decirme palabras así, me gusta mucho. Y los hombres así, cuando quieren conquistar a una mujer, empiezan a decir muchas palabras, son muy bonitos. O, de verdad, conquista. Y yo puedo recordar prácticamente todo desde el principio de mi relación. Pero lo que también pienso yo, que los hombres muchas veces se olvidan, es que los hombres son muy buenos en conquistar, pero se olvidan de seguir conquistando. Y nosotras las mujeres sí no olvidamos eso. ¿Por qué al principio si me conquistaba? ¿Por qué al principio si me decías cosas y ahora no? ¿No te das cuenta que los hombres para decir una palabra o cuando discuten, es mucho más fácil que de ellos sacan una palabra que cuando quieren decirte una palabra bonita? Es que los hombres en sí no les gusta que tú le digas que todos los hombres son igual. Pero en sí, todos tienen los mismos ingredientes, uno más que otro. Sí, no todos los hombres son detallistas. Bueno, hay hombres que son súper detallistas, pero hay algunos. ¿Cuándo fue el último día que has conseguido un ramo de flor? ¿Cuándo fue la última vez que tu marido o tu novio te llevó a comer, a cenar? ¿Cuándo salieron de parejas así? ¿Cuándo te hizo el último regalo? ¿Cuándo te escribió algo? Es que yo no sé si ellos piensan que para regalar algo o para hacer algo, tiene que ser algo extremadamente grande. Porque yo creo que nosotras las mujeres somos más fáciles de lo que ellos creen. Con un ramo de flor o con un papel escrito cualquier cosa, uno ya se vuelve loco. Uno ya se vuelve loca. Pero ellos se olvidan. Y para nosotras esos detalles son muy, muy importantes. Mira, si tú sales en la calle, si tú sales en la calle, consigues más piropo que en tu propia casa. Eso es verdad. Porque ellos afueran, lo que quieren es conquistar. Pero cuando conquistan, olvídate. Es que son así. Hay hombres que dedican mucho tiempo en trabajar, en pensar que eso es lo más importante, y se olvida de la mujer. Y nosotros, nosotras, de verdad, somos como un flor. Lo que queremos es que nos cuidan, nos protejan, nos mima, nos da caricia, que sea atento con nosotros, que sea detallista. Por eso, muchas mujeres cuando están solteras, prefieren estar solteras. Porque, ¿saben lo que va a pasar? Al principio todo es bonito, y después, como que se muere. Pero no tiene que ser así. Nosotras también tenemos nuestras cosas. Así que es como el paquete que conseguimos, y no es un cuestión que hay que cambiar de pareja, hay que cambiar de pareja, porque quizás ese hombre es mejor, o ese es mejor. No, no, no. Es que el paquete que conseguimos, o que vamos a conseguir, nunca es completo. Tal vez falta paciencia, tal vez falta comunicación, tal vez falta carisma, tal vez falta pasión, tal vez falta detallista. Pero creo que como un equipo, hay que hacerlo mejor. Y yo estoy hablando, porque sé de lo que hablo. Espero que este video, sirve a muchos. Más bien, a los hombres. El hombre que no está pendiente de eso, el hombre que no piensa, ah, tengo que dar a mi mujer más atención, lo que piensa es, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que llevar el dinero a la casa, o tal, tal cosa, tal cosa, no sabe que lo que está haciendo, es matar su relación. Y sabe lo más fácil de todos los hombres, porque todos los hombres hacen esto. La mujer que sea infiel, consigue automáticamente, un apodo muy bonito, de ese hombre. Pero no van a decir nunca, ¿sabes qué? Yo no soy detallista. Yo no le di tanto, tanto atención. Yo no soy cariñosa con él, cariñoso con ella. Yo no le digo palabras bonito. Yo no lo saco. Hay hombres que ni para, atención, que la mujer se pintó el pelo, o si tiene un zapato nuevo. Nada, 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 nada. El detallista, no simplemente es un flor, un regalo. El detallista también, es prestar atención y decir, hey, estás muy guapa. El color del pelo te quedó bonito. Ese vestido te queda súper. Hoy en día es muy difícil conseguir una persona, uff, si tú lo tienes, tienes que cuidarlo, de verdad, porque es difícil. Así que, pida lo que tienes, haga lo mejor de ti, y querer a ti mismo. Espero que les guste, que me regalen unos likes, y nos vemos en el próximo video. Chao.